Bueno, acá vamos a tratar de mostrar cómo funciona un sistema de embrague de un Ford Fiesta. Placa y disco, porta grafodina, bomba de embrague, pedalera, reservorio y el pedal. Nosotros si accionamos el pedal de embrague, vamos a actuar el embrague propiamente dicho. Nosotros al accionar el embrague, liberamos el disco de embrague, lo cual desembragaría el auto. Al soltar el pedal, esta pieza queda fija. Acá tenemos la araña que hace el retroceso del pedal hacia la posición de descanso. Vemos cómo acciona hacia adentro y hacia afuera la araña. Al soltar el pedal y esta araña dejar de actuar, lo que hace que el pedal de embrague retorne hacia atrás es el resorte que está en la parte superior. Pisamos el embrague y al soltar, libera la fuerza la araña del disco y en la última parte lo retrocede el resorte que tenemos aquí. El pistón, vemos que llega hasta el final del recorrido y cuando vuelve hacia atrás, el resorte es el que lleva el pedal de embrague a la forma de descanso. Eso es todo.